El Procurador Regional del Cesar, Perche Giraldo, no aceptó la recusación interpuesta por los diputados del Cesar, Eduardo Esquivel, Celso Vides, Manuel Mejía y Lucelena Salazar, a quienes se les sigue un proceso por la elección y nombramiento de Elia Margarita Zúñiga como secretaria de la Corporación. Era esta petición el procedimiento establecido en el artículo 87 de la ley 734 del 2002. Los diputados echaron mano del recurso considerando que a través de los medios de comunicación se dio a conocer desde el día martes el fallo donde habrían sido destituidos o inhabilitados por 10 años en primera instancia. En el mismo fallo también se destituiría a Ricardo Quintero Baute, que no hace parte de la corporación, y se exonera de responsabilidad a Jorge Barros y Omar Benjumea. Somos conscientes de que el Tribunal Administrativo archivó un proceso de nosotros, archivó el proceso que le llevaba la doctora Elia Margarita. Esperábamos que hubiese coherencia entre el Tribunal Administrativo y la Procuraduría. Los diputados y sus apoderados consideran que la Procuraduría Regional del César prejuzgó, toda vez que emitió un concepto antes de la oportunidad legal establecida por su propio despacho para emitir fallo, fecha que había sido establecida para este miércoles a las 9 de la mañana, por lo que solicitan que se desprenda al Procurador Perche Giraldo inmediatamente del proceso. El señor Procurador niega aceptar la recusación, lo que implica que sean otras instancias durante unos días hábiles que permitan tomar la decisión frente al seguimiento que se le va a realizar a este proceso. La audiencia de lectura de fallo fue suspendida hasta tanto no se surta el trámite recusatorio. Ahora será enviado a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa Reparto de Bogotá para que sea un superior el que tome una decisión que en derecho corresponde. Lo que nos permite la ley es además poder asuntar las pruebas antes de que éstas sean enviadas a Bogotá y ya nosotros como defendidos lo estamos haciendo. El Procurador Regional del César Perche Giraldo en apartes de su argumentación dijo que en los medios de comunicación se habló del posible fallo, pero nunca se presentó declaración entregada directamente por él sobre el particular, ni fue citado en la información y teniendo en cuenta que los sujetos procesales no entregaron pruebas de sus señalamientos, es por eso que no aceptó la recusación y la audiencia de lectura de fallo quedó suspendida. Hasta tanto no se resuelve el recurso interpuesto en Bogotá.